¿Cómo está el grupo después de esa oportunidad que se perdió? Bueno, pues tocado, tocado porque hicimos un buen partido el miércoles aquí en casa contra Valencia. Nos desgastamos físicamente y el otro día no estuvimos todo lo bien que queríamos estar, tampoco estábamos todo lo bien físicamente que hubiéramos querido para llegar a ese partido. Y al final tuvimos un partido un poco extraño que al final perdimos. Y era importante de cara al playoff, pero bueno, la decisión no se puede volver atrás y ahora hay que seguir pensando en los siguientes. Sin Scott, contigo tocado, también Lapornik, en el momento importante de la temporada el equipo llega un poco diezmado a nivel físico. Bueno, sí, el otro día pues eso, Scott no estaba, Lapid nada más salir a los dos minutos se lesiona, yo también estaba con el tobillo fastidiado, entonces en el exterior nos habíamos quedado un poco cojos. Pero bueno, Deki hizo un gran partido y estuvimos ahí todo el partido y bueno, y al final pues por decisiones pues al final no lo ganamos. Pero bueno, hay que seguir, no hay mucho más que volver atrás, sino simplemente pensar en el siguiente. No des volver a ir al playoff supongo, ¿no? Te dan cinco partidos, tienes que volver a Andorra. Bueno, ¿cómo se hace volver a ir al playoff? O sea, no, no, no sé tú, pero nosotros no, nosotros se iremos luchando, tenemos todavía que ir a Badalona, tiene que venir Andorra a casa, o sea, tenemos todavía partidos en casa, o sea, que no, no, ni mucho menos. ¿Puede que el margen de Rossi se ha reducido ahora? Claro, claro, se ha reducido. Igual le he reducido que estaba antes de jugar contra Valencia y nadie pensaba que íbamos a ganar, o sea, que esto cambia de un día para otro, ¿no? Entonces, pues ni el miércoles tan bien ni luego tan mal. Está claro pues que no llegamos, yo creo que en nuestro mejor momento físico, no es una excusa, pero sí era así, porque no estábamos bien y al final pues no supimos llevar el partido a nuestro terreno, ¿no? Quizás jugamos demasiado exterior y poco interior. Siendo como eres, sufrirías lo tuyo, ¿no? Después del partido, al no tener un día afortunado en el tiro, ¿no? Sí, no estuve bien, o sea, igual que cuando las cosas van bien, puesta alegras, cuando va mal es complicado, cuesta dormir, pero es un momento difícil, ¿no? Pero bueno, no hay otra que levantarse, intentarse pensar en el siguiente partido que es en Badalona y nada, entrenar más para intentar estar mejor. ¿De la cierta hay días malos y más? Sí, yo personalmente pues llegué un poco a tocar el tobillo, no había entrenado mucho y a lo mejor no estuve muy bien físicamente y eso pues no durante el partido pues lo noté un poco, pero bueno, creo que luego pues simplemente pues fue un día de desacierto, ¿no? A veces se juntan uno, a veces se juntan dos, a veces se juntan unos cuantos, a veces nadie, pero bueno, igual que cuatro días anteriores pues habíamos estado muy acertados, pues ese día pues estuvimos al contrario, muy desacertados y es difícil pues ganar contra un equipo que se juega pues muchas cosas, que entre ellas el descender. ¿De revés es así, cuesta más ponerle las pilas al equipo, animarle otra vez, ahora que se acerca también el final de temporada o no? Bueno, cuesta porque cada vez que se va acercando más al final pues tienes más oportunidades y las derrotas pues siempre cuesta un poquito más de lo normal, ¿no? Pero esperemos que nos hagamos lo antes posible para adelante. Tenemos un partido importante fuera de casa que es Valencia, hay Badalona, que en casa están jugando muy bien, han ganado Valencia, han ganado Unicaja, han ganado el Balai, están jugando muy bien en casa, se juegan también como Bradoiro el no estar en las posiciones de abajo y es importante pues que lleguemos allí pues lo mejor físicamente y lo mejor de cabeza para hacer un buen partido. ¿Puedes decir también un equipo, un rival tirolari que os rete, digamos, a cuarta-venta del exterior? ¿Cómo ha sido lo que ha sido? Bueno, yo creo que no haya, no creo que haya muchos equipos que nos reten a tirar de fuera porque yo creo que, pero nadie, nadie en la Liga CB, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el otro día pues no estuvimos acertados, ¿no? A lo mejor, como te decía, a lo mejor jugamos demasiado exterior y muy poco interior y al final pues provocó que tirábamos demasiados triples, ¿no? A lo mejor tirábamos 40 triples, son demasiados, hay que... Y bueno, a lo mejor fue un poco por las circunstancias, pero no creo que ellos se la jugaran a dejarnos tirar. ¿El tipo de equipos como el Juventud, que es parece un poco a Bradoiro, pero que se juegan tanto al final, va a ser incluso más difícil ganar que el Valencia, por ejemplo, que es el equipo que va líder, ¿no? Y eso, la dificultad que tiene de ganar un equipo que se juegue prácticamente en la vida. Bueno, en las primeras jornadas son de la mitad, todo el mundo sabe que jugar contra los equipos grandes es complicado, pero siempre es mucho más complicado en las últimas jornadas jugar contra equipos que se juegan el descenso o que se juegan el estar abajo, ¿no? Pues ya está Zaragoza, Manresa, Sevilla, Bradoiro, Juventud, porque hay una serie de equipos que cada victoria para ellos es fundamental o cada partido para ellos es fundamental, es como una final, ahora mismo para nosotros también, pero ellos están en el descenso, entonces es diferente. ¿Percibes este año más nerviosismo en el entorno de esos equipos? Por lo que se habla de que este año quizás sí hay descensos. Bueno, seguro, seguro que hay más nerviosismo porque todos los equipos pues están fichando, con las lesiones y sin lesiones, había cambios de entrenador, hay cambios de jugadores, o sea que hay mucho más nerviosismo que otros años, que la gente sabía pues que a lo mejor si se acababa en unas posiciones de bajar, pues a lo mejor si todo iba bien nadie iba a bajar y parece que este año pues no va a ser así. ¿Cómo va a ser tu vida? Bueno, pues después de Valencia me lo torcí bien en el partido, acabé el partido, pero casi no entrené, jugué el día de Valladouro y hoy pues voy a entrenar un poquito, pues poco a poco, todo el mundo sabe que un esguince pues cuesta un poquito. Gracias. Vale.